Mírame fijamente hasta cegarme Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Ay, pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Cuando me miras subo a los cielos Porque tus ojos son dos estrellas Que me ilumina cuantos luceros Y el caminito de primavera Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Yo ligo Yo ligo Ay, mírame fijamente hasta cegarme Pero mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme Mírame girarme Mírame mucho Mírame com amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarte, porque quiero morir bajo tus ojos Esos ojos me enloquecieron de tal manera con su mirar Que ya no puedo vivir sin ellos, y eso me obliga siempre a cantar Ay, mírame fíjamente hasta cegarme, mírame con amor o con el ojo Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Gracias por ver el video